Bueno, ahora toca una de 25 céntimos, de 1949. Como veis, España, número 19, del 51. Se ve en buen estado, no está muy... El furaco, no veis que está también más pequeño. No está todo el metal que tenía que estar retirado. Una bonita moneda, no está muy usada. Voy a darle la vuelta. Las flechas están para arriba, no es con lo que dé el efecto. 50 céntimos, se ve bastante, poco sucia. Como comenté, el furaco no está totalmente quitado. Igual lo hicieron manual, porque la pinta de ello tiene. Como si hubiera estado, salido de fábrica sin furaco y manualmente. Da esa sensación. Bueno, pues ahí vos la dejo. Canto... Canto se ve bien, no ve con error. Bueno, ahí está. 50 céntimos de 1949. Estrella 51. Ahí la tenéis, amigos. PICICIÓN. ¡Gracias!